Música Amigos, pues bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo una exposición que hubo en la ciudad donde yo radico y esta es una exposición acerca del fenómeno ovni, acerca de esos sucesos, esos acontecimientos que han pasado a lo largo de nuestra historia, a lo largo de todo ese tiempo que hemos visto cosas en el cielo, hemos visto algunas naves, hay quien se jacta de que haber visto personas o con forma humanoide, pero bueno, en este museo nos explican un poco a detalle sobre todo lo que ha transcurrido a lo largo de la historia. Algunos sucesos, algunos mitos, como el área 51, como el caso Roswell en Estados Unidos, han sido varios sucesos que nos han puesto en jaque. Bien, esta exposición lo relata. Y bueno, empezamos primeramente con que esta es una exposición en el Museo de San Nicolás, en el estado de Nuevo León, en el cual, bueno, el acceso solamente debes llevar a un juguete, ahí tienen sus restricciones ellos, pero con este juguete ya puedes entrar a ver esta exposición. Cabe mencionar que esta exposición fue inaugurada pasado, si no me acuerdo, el primero, el 30 de junio, por el mismísimo Jaime Maussan. Jaime Maussan es un investigador del fenómeno OVNI aquí en México y muy importante a nivel internacional. Entonces, les voy a ir narrando un poco cómo es la exposición. Bueno, empezamos con este primer bloque. Bien, y como antecedente OVNI, lo primero que nos presentan es qué es un OVNI, por qué este nombre, de qué se denomina, de qué se trata. Y bueno, aquí nos lo explican en esta primera parte de la exposición, donde vemos algunas fotografías, unas fotografías de archivo, donde podemos ver algunos avistamientos, los primeros vestigios de señales de vida extraterrestre en las pinturas rupestres de la antigüedad, primeras manifestaciones artísticas que hacían los hombres de las cavernas, donde dibujaban seres extraños no parecidos a ningún humano. También nos aparece un poco de la hipótesis de dónde venimos, la teoría del paleocontacto, que también aquí nos la hacen saber, esta teoría, bueno, que era que efectivamente los antiguos astronautas, que las pirámides, todo lo que conocemos es ayudado por parte de seres extraterrestres. Sabemos, tenemos algunas pinturas, efectivamente, que reúnen ciertas características como esta que vemos en pantalla, donde viene la imagen de un Jesucristo crucificado, y donde hacía señal de que había partes en la pintura donde aparecían pequeñas naves, como lo vemos aquí en pantalla, donde hay pequeñas naves. Y bien, estos tipos de contacto que tenemos en el fenómeno OVNI, el primero, segundo y tercer, cuarto tipo, son denominaciones, un avistamiento, una evidencia, un contacto y una abducción o un rapto hacia la vida extraterrestre. Son las cuatro etapas de los tipos de contacto. Después, bueno, nos desplegamos hacia los, digamos, las formas más comunes de ver de personas o como lo han relatado los avistamientos. Tenemos aquí cuatro tipos de aliens, por así decirlos, que son los más comunes o los que más se han visto en nuestra existencia. Estos son algunos. Este es un nórdico, un ser alto. Parece humano, pero no es humano. Después tenemos los hombrecillos o los grises, que les llaman también, que son, bueno, un poquito más altos, hombrecitos verdes, que son un poquito más pequeños, los insectos. Y bueno, de los reptilianos también, que son parte de todos estos fenómenos. Aquí, bueno, después nos desplegamos a lo llaman como los secretos que nunca existieron. Estos secretos, bueno, son el caso o el proyecto del Libro Azul, que es un proyecto muy, muy sonado en la época anterior, donde, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí detener un poco la propagación de estas teorías. El Área 51, que es muy, 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 muy famosa. Todos dicen que si traspasas esta área, que el personal militar te detiene. Y bueno, se cree que aquí, bueno, ocultaron a los extraterrestres directamente en el Área 51. Después tenemos una sección de archivos desclasificados, que bueno, si bien son recientes en el año de 2021, la NASA o en este caso el Departamento de Investigación de Estados Unidos nos comentaron o nos comentan que efectivamente no negaban la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, no tenían como evidencia para mostrarlo, pero tenían la duda y eso, bueno, ya es un avance a años anteriores donde decían que no, no existía como tal la vida alienígena. Y este es un fragmento de lo que tienen ahí en la exposición. Vamos a escucharlo. Muy bien, como lo pudiste notar, bueno, ahí es un pequeño fragmento del informe. Después tenemos ese apartado de, es una maqueta pequeña con ciertas imágenes, ciertas cuestiones del caso Roswell en Nuevo México, Estados Unidos. Algunos, algunas leyendas, algunos archivos clasificados que venían en ese tiempo a llamar la atención de las personas. Después, bueno, entramos ya directamente aquí a donde aparecen personajes populares. Aquí tenemos algunos actores dentro del, 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 de la exposición. Actores ahí que simulan una situación ahí de riesgo. Dentro, algunas pinturas rupestres. Nuevamente son pasillos donde vamos entrando y hay pinturas rupestres. Entonces, cómo lo, cómo lo, las personas. Bien, ahora entramos al área 51, que es otra, otra, otra parte de la exposición. Aquí, bueno, se recrea cómo se, cómo se piensa que es un, un laboratorio de investigación científica, un laboratorio de investigación alienígena. Aquí vemos algunos objetos peligrosos, tóxicos, de grave, biodegradables. Es ahí que algunos cuerpos de unos aliens ahí en, en algún frasco con formol o, o alguna sustancia extraña. Vende, es un pequeño marcianito ahí que estaba atrapado en esa celda. Tenemos aquí restos alienígenas también. Vemos ahí algunos químicos radioactivos. Algo que utilizan para, simulando en el laboratorio. Pero bueno, como se supone que la gente piensa que es dentro del área 51. Tenemos ahí algunos cuerpos alienígenas de los grises acostados, siendo estudiados ahí por los científicos en este, en esta división militar. Tenemos algunos materiales ahí tóxicos y y biohazard también. Ahí tenemos algunos alienígenas ahí piquetillos encapsulados dentro, atrapados de, de, de las cápsulas de observación. Que bueno, mucho tiempo se creyó que así estaba directamente en el área 51 ese mito. Y bueno, es aquí como lo recrea en este apartado de la, de, de la exposición. Ponen ahí algunos alienígenas un poco más pequeños, parecieran ser como bebés alienígenas, entre algunas cosas que ven. Y bien, como parte del recorrido final, bueno, ya entramos en una etapa más turística. Una etapa donde más puedes tomarte fotografías, apreciar ahí algunas cuestiones ahí medio psicodélicas. Como en este caso era como un jardín psicodélico, donde los colores contrastaban, colores vibrantes. Que se vea muy padre, la verdad. Te recomiendo que si vas, llévate una playera color blanco o cosas que contrarrestren con la luz ultravioleta. Porque se ve muy padre. Te puedes tomar unas excelentes fotos. Y como esta parte ya es la parte final del recorrido, hay demasiados sets, demasiadas cosas que puedes tú tomarte fotos. Inclusive grabar algún blog. Y para compartirlo ahí en tus redes sociales. También, bueno, hay ciertos escenarios como este que vemos aquí donde hay algunas alienígenas. Daba un pequeño ahí vestido de alien ahí saludando a la gente. Muy, muy, muy peculiar. Asimismo, bueno, también hay una, hay una, hay una parte como la miniatura de este video. Donde ves que está siendo abducido por, por una nave extraterrestre. Tenemos también algunos sets ahí donde hay alienígenas, ahí comiendo palomitas, pizza, planeta, Toy Story. Te puedes tomar fotografías inclusive con muchas de las cosas que ves ahí. Son cosas, está muy bien hecha esta, esta, obviamente somos de Nuevo León. Aquí está de los tigres y los rayados. También, bueno, hay una parte donde está los hombres de negro. Este escenario donde están estas personas que, que preparan el café. Y bueno, hay esta parte así como de hombres de negro. Donde puedes también tomarte fotos, incluso hay unos actores ahí vestidos de hombres de negro. Y claro que sí, yo no dejé la oportunidad de tomarme una foto y que me borraran la memoria. Claro que sí, ahí como me ves, estoy a punto de olvidar todo lo que sé. Bien amigos, pues así fue como termina este video. ¿Qué te pareció el recorrido? Pues fue muy interesante. Si tú ya eres seguidor del fenómeno OVNI y eres de la ciudad de Monterrey y la área metropolitana, pues no olvides acudir. Solamente tienes que registrarte a través de un WhatsApp. Los cuales vienen en la página del gobierno del municipio de San Nicolás. Llevar un juguete y listo, te dejan entrar. Gracias que viste este video hasta este momento. Deja tu like, tu comentario, para que ahí podamos seguir haciendo más contenido. Y bueno, gracias por ver este video. Mi nombre es Acre Delgado y nos vemos en el siguiente video. Chao. Acre Delgado y nos vemos en el siguiente video. Acre Delgado. ¡Suscríbete al canal!